Egresado de la UPITA, del IPN, él es ingeniero en mecatrónica, él es un orgulloso medallista en las olimpiadas de robótica, entonces quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Y nos estará presentando Romus, el trayecto hacia un robot pianista. Miguel, por favor. Bueno, empezaré mencionando que vivimos en una época en la que la tecnología por fin está alcanzando la ciencia ficción. Ya estamos viendo los primeros avances en robótica, estamos viendo las videollamadas, algo que los que veían los supersónicos recordaban ver esos episodios en los que aparecía una persona en la pantalla y hablaba como si estuvieran en la televisión y se nos hiciera ciencia ficción en la infancia y ahora es algo que vemos. Entonces, poco a poco estamos llegando a ese camino, todavía no tenemos coches voladores, pero al menos ya estamos apuntando a construir la robotina de los supersónicos. Entonces, pues, esta época es clave en la robótica y pues qué mejor que el interés en la robótica crezca. Algo que podemos observar en todo el mundo es la atención que le han puesto a los diferentes tipos de robots. Como ya habrán escuchado, hay desde robots que limpian, que aspiran, hay competencias de robots donde el robot tiene que subir escaleras, guerras de robots, robots que van a la guerra, hay robots que cocinan, en Alemania se están enfocando mucho en eso. Últimamente se ha popularizado mucho desde la Robocop, los robots que juegan fútbol, hay incluso robots que preparan bebidas, robots bartenders, robots con los que puedes platicar y que intentan expresar emociones, pero algo que he observado es que se le ha puesto muy poca atención a los robots artistas. ¿Por qué se da esto? Quizás porque el arte se considera una acción puramente humana, pues en el arte uno expresa emociones, emociones que los robots todavía no tienen. Pero se pueden simular emociones, bueno, hay un área de la inteligencia artificial que se enfoca en las emociones de los robots, pero aún así hay muy poca atención a los robots artistas, entonces es ahí donde encontré ese reto, lograr, si lográramos que un robot hiciera algo que se considera meramente humano, pues yo creo que sería un gran paso para la robótica. Entonces de aquí nace mi idea. En la próxima media hora explicaré paso a paso cómo fui construyendo este robot, cómo fue el trayecto, desde que concebí la idea hasta que el robot ganó una medalla en RoboGames. Todo lo que se necesita. Quizás no pueda retratar completamente el proceso que me llevó al robot, pero por lo menos les daré una idea y quizás al final de la conferencia aquellos interesados en construir un robot van a tener una mejor idea de cómo es ese camino, cómo es el proceso, qué tiene que pasar para que lo logren. Bueno, espero que puedan aprender algo y a lo largo de la conferencia les estaré dando consejos sobre qué errores no cometer durante su aventura de construir un robot. Bueno, empezaré diciendo qué significa Romus. Romus es el nombre del robot. Romus parecería que es como un nombre en latín, pero realmente es el acrónimo de RoboTumanoide Musical. Y bueno, como toda idea, siempre hay como un antecedente. Entonces, pues les contaré una historia. Esa historia, lo que intento enfatizar es la importancia de la interdisciplinariedad en la robótica. Porque es importante no nada más saber de electrónica, de programación, de mecánica, sino uno como ingeniero, no importa el área en la que se esté especializando, porque tiene que tener por lo menos conocimientos de todo. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, hace tres años estaba como a la mitad de la carrera en mecatrónica, bueno, en el plan que yo estudié. Pero bueno, nos enseñaban matemáticas, programación, electrónica. Y de la mitad hacia el final es cuando nos enseñaban mecánica, procesos de manufactura. Entonces, yo estaba a la mitad, sabía electrónica, sabía programación, no tenía idea de cómo se fabricaba absolutamente nada. Y me llegó el día de hacer una mano, una mano de robot. Entonces, pues esta mano la hice como pude, lo que encontré en mi casa, tijeras, pegamento, plástico, básicamente materiales de desecho. Dije, bueno, que no sepa cómo maquinar aluminio, cómo maquinar latón, no significa que no voy a hacer una mano. Entonces, con lo que pude, hice una mano. Entonces, rescaté esta foto muy antigua, desde hace tres años de antigüedad. Y pues, podrán ver que aquí se ve, esto es de un CD, unas partes de madera, aquí está todo el relajo de la electrónica, este es un tubo de PVC, los dos los hice con mangueras. Ahorita les voy a pasar la foto a color, pero lo que quiero mencionarles es, pues, sí, sí logré una mano como fuera, pero ahí estaba y tocaba el piano. El problema es que podía tocar una vez, después había que reajustar todo, porque tenía tantos problemas mecánicos, prácticamente había que volverla a armar después de que había tocado una vez. se zafaban unas partes, al principio los dedos se doblaban, no tenían ni siquiera la, los motores no tenían la fuerza para presionar las teclas, en fin, pasé por muchas cosas y en ese momento no tenía los conocimientos necesarios para saber cómo escoger un motor de forma que el torque de ese motor se reflejara en la fuerza que ejercía un dedo y ver si de verdad ese dedo iba a ser capaz de presionar una tecla. Entonces, prácticamente este robot se desarrolló a prueba y error. Funciona o no funciona, cámbiale, quítale, cálculos mínimos, entonces, ¿cómo pasamos de un proyecto que no es de ingeniería a un proyecto de ingeniería? O sea, ¿cómo pasamos de esto a esto? Y no nada más es una mejora estética. Realmente, y lo van a ver a lo largo de la conferencia, todo lo que requirió para poder hacer que el robot evolucionara de lo que era antes, un robot de un novato a un robot en el que se había calculado absolutamente cada detalle. En eso fui meticuloso y bueno, actualmente el robot no está terminado, sigue en construcción y quizás sigue en construcción por un par de años más, al menos. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar. Bueno, pero antes de empezar a hacer el robot tenemos que decidir tomar tres decisiones en cuanto al tipo de robot. Son tres conceptos que son muy importantes en los robots humanoides. El primero es el antropomorfismo. Eso significa el robot tendrá forma humana. Un robot antropométrico es uno que no necesariamente tiene todas las características de un humano, pero debe tener la mayoría. Por ejemplo, debería tener piernas, o brazos, si va a tener brazos puede tener dedos o no. Digamos, ahí el diseñador puede jugar un poco con lo que quiere conservar de un humano y lo que no. Pero, bueno, poniendo un ejemplo, hay un robot pianista que hizo una empresa italiana. Este robot pianista toca fabulosamente. La cuestión es que tiene, bueno, su primer diseño tenía más de 30 dedos en cada mano. Después lo arreglaron un poco, lo mejoraron, dije, bueno, tal vez no es necesario tantos dedos. La dejaron 26 en cada mano. Entonces, pues esa es una ventaja sobre un humano que tendría que ser un humano muy experimentado, un pianista profesional para poder competir con ese robot, pero eso sí, el robot tocaba excelente. Pero yo dije, no, yo quiero demostrar que un robot con las mismas capacidades que un humano, con los cinco dedos, con las medidas de un humano, puede tocar, o el piano también. Y eso nos lleva al siguiente concepto, antropometría. Un robot antropométrico es aquel que tiene las medidas de un humano. Porque igual yo podría decir, bueno, el mío va a ser antropomórfico, va a tener cinco dedos, pero le voy a poner unas manos gigantes para que pueda alcanzar muchas teclas. Entonces, ese fue otro reto que tomé, que el robot tenga las mismas medidas que un humano. Para ello, yo usé de modelo mi mano. Eso realmente era muy práctico, porque si tenía que rediseñar a las dos de la mañana, mi mano estaba ahí. Entonces sacaba mi vernier, me di a los dedos, hacía el nuevo diseño. Cuando iba a comprar material, decía, chino, olvidé anotar las medidas. Bueno, no importa, lo que necesito es como que lo de mi dedo más lo de mi otro dedo más lo de mi otro dedo. Entonces, realmente se lesionó mucho a basar las medidas de mi mano, de la mano del robot en mi propia mano. Por último, tenemos el de biomímesis. Un robot biomimético es aquel que imita también el comportamiento de una mano. O sea, si ya decidimos que va a ser antropomórfico, va a tener dedos, va a doblar el dedo. Pero si va a ser biomimético, es que va a utilizar los mismos recursos que usa la mano. Por ejemplo, para doblar un dedo, se necesita un tendón y se necesita un músculo. Mi idea original fue ponerle músculos neumáticos, pero realmente eso hacía que el robot fuera demasiado caro. Además de que dije, bueno, aquí voy a aprovecharme un poco de la ingeniería y voy a tomar lo que ya hay en la ingeniería para mejorar el robot. A lo que me refiero es a ponerle engranes, ponerle poleas, ponerle motores. Entonces, bueno, lo del robot biomimético fue algo que dije, esto en ese momento, ahorita, creo que con motores, con engranes, puedo sacar una mano robot. Y ahora hay que tomar otra decisión, pero esta es más estética. Hay dos tipos de robots antropomórficos. Bueno, hay un robot industrial que le llaman de configuración antropomórfica, porque tiene, digamos, ciertas articulaciones parecidas a las de un humano, pero realmente no pertenece a un robot humanoide. En este caso, bueno, de robots antropomóficos están los humanoides y los androides. ¿Qué los distingue a cada uno? Bueno, un robot humanoide tiene, pues, muchas de las características de un humano, pero no tiene que copiar todas. Por ejemplo, pueden ver que este robot, que es humanoide, no tiene dos ojos, solo tiene uno. No tiene dos, no tiene cinco dedos en cada mano, solo tiene dos, porque dos es lo que necesita para tomar casi cualquier objeto. Pero sin embargo, sí tiene dos brazos, tiene dos pies, tiene una cabeza. Entonces, en un robot humanoide tenemos la libertad de tomar lo que queramos, lo que necesitemos de una figura humana y emplearla en el robot. Al contrario del robot androide, el robot androide lo que pretende es ser una copia exacta del ser humano. Entonces, ahí incluso simulan piel, simulan los ojos, todo lo que tiene el humano en el que se basaron es lo que intentan copiar. Pero hay un problema con estos robots androides y es algo que no todos toman en cuenta a la hora de hacer un robot. Un japonés que se llamaba Masahiro Mori en 1970 descubrió un fenómeno muy extraño. Le llamó un cannibal y lo tradujeron como el valle de lo extraño o el valle de lo raro. Este valle dice algo realmente extraño. Dice que primero hace dos diferencias entre las figuras humanas que se mueven como las que se mueven como los robots o las que están quietas como los maniquís. Entonces, como pueden ver la azul es la de los que están quietos y la roja punteada es de los que se mueven. Entonces, conforme un robot como ven aquí hay un robot industrial que está casi hasta abajo. Eso es porque un humano ve un robot industrial y pues no le causa empatía no se siente identificado no siente que sea algo con lo que puede realmente convivir lo sigue viendo como una máquina. Pero conforme el robot se sigue se empieza a parecer a un humano como ven allá hay un robot humanoide los humanos empiezan a identificar con él. Incluso lo empiezan a ver como si fuera un compañero depende de la inteligencia artificial y de qué tanto pueden interactuar pero simplemente esto lo podemos ver sin necesidad de los robots veamos a un niño pequeño con su peluche pues empieza a sentir cierta empatía si el peluche tuviera una forma de un círculo una roca pues no sentiría esa empatía pero tiene una forma de un animal o de una persona incluso vemos ahí al peluche también en esa misma gráfica pero aquí es donde está lo extraño cuando esa figura se empieza a parecer demasiado a un humano pues la gráfica cae eso significa que le empieza a producir repulsión entonces ¿por qué empieza a producir repulsión? y ahí están los cadáveres los zombies se parecen a un humano pero no son exactamente iguales tienen ciertas diferencias entonces esas diferencias nos causan repulsión ahorita van a ver unas imágenes ustedes me van a decir qué tan repulsivo qué tan agradable es este robot pero la gráfica culmina en donde hay un ser humano sano cuando hay un ser humano sano si un robot fuera exactamente igual a un robot humano y no pudiéramos distinguir si es un robot o un humano sentiríamos tanta empatía como con un humano de verdad entonces bueno aquí es un ejemplo de un robot humanoide pues uno lo ve y dice ah pues es una figura curiosa porque no es tan idéntico un humano no tiene nariz no tiene labios no tiene piel incluso es gris acá hay otro que pues se ve curioso es blanco está diciendo desde un principio no me parezco un humano no soy color piel es blanco es un robot pues nos parece pues agradable pero qué pasa cuando se parece al humano en la figura de la izquierda pueden ver a un androide que pretende ser un humano pero pues no lo no se parece tanto entonces parece quizás como un humano enfermo como que tiene algo las personas detectamos que no es exactamente igual y decimos pues se ve raro se ve hasta feo a comparación de una figura humana una figura humana real y bueno esto no solo aplica en los robots también en casi cualquier cosa que pueda tomar forma humana uno ve un bebé y también le produce cierta ternura pero si ve un robot de animación que no está tan bien hecho tan parecido a un bebé humano real pues un bebé así se ve extraño entonces en el valle del extraño este bebé está en la parte que va hacia abajo bueno vamos a ver unos ejemplos de robots aquí está un robot que es un niño también se ve un poco extraño intentó parecerse un humano le pusieron nariz le pusieron boca ojos pero incluso le pusieron color piel pero no se ve la visión humana no causa esa empatía entre nosotros aquí hay otro este es un robot mexicano pues la parte de abajo es como un humanoide pero la cara también le intentaron parecer acercar un poco a lo que es un humano ya ustedes juzgarán que tanta empatía sienten por este robot acá hay otro otro robot que igual pretendía ser humano no fue la imitación tan buena es que los humanos somos expertos en identificar a otros humanos en cuanto detectamos que algo no es perfectamente humano se empieza a hacer obvia esa característica ya no la podemos ver como un humano sin embargo hay otras imitaciones muy buenas hay un ingeniero que hizo un androide que es más parecido al humano creo que es el androide más parecido que he visto si ustedes creen que este es el creador del robot pues mírenlo fijamente porque este es en realidad de su robot así es lo que lo que se parece a un humano entonces realmente hay imitaciones muy buenas pero no son tan comunes aquí hay otra pues esta creo que ya empieza a subir en la curva ya no causa repulsión pero aún así podemos darnos cuenta que no es humano yo creo que si hiciéramos una encuesta de cuál prefieren yo creo que la mayoría seguiría escogiendo a la chica humana real que al robot que no se parece tanto y bueno quizás quizás algún día estemos conviviendo con androides perfectamente iguales quizás como en la ciencia ficción no podamos distinguir qué es un robot qué es un humano ahorita tenemos esto quizás en 20 30 años ya tengamos algo todavía más parecido pues aquí están sus creadores o por lo menos los modelos el de la derecha cuando se veía más joven sí se veía idéntico ahorita creo que ya pues adelgazó y hay ciertas diferencias pero el humano de la izquierda con su robot cuando eran jóvenes sí eran muy parecidos entonces pues yo dije bueno si voy a hacer mi robot androide creo que pasaría más tiempo intentando hacer que se viera como humano que lo que pasaría haciendo que tocara el piano entonces pues creo que lo primero es enfocarse que toque el piano y darle una apariencia pues más humanoide entonces así fue como escogí que el robot fuera humanoide y bueno ya aquí tenía la decisión que iba a ser antropomórfico antropométrico y también humanoide pues creo que ya es hora de comenzar el robot ¿por dónde empezamos? tenemos creo que hay tanto que hacer que es difícil saber por dónde empezar entonces pues yo les preguntaría ¿por dónde empezarían ustedes? electrónica la programación ver qué motores le van a poner quizás hacer bocetos de las partes del robot quizás no sé empezar a imaginar los mecanismos o cómo darle movilidad a los dedos cómo hacer que toque pero realmente un robot humanoide se empieza desde algo más fundamental para hacer una mano robot un brazo robot pues necesitamos comprender primero si nos vamos a basar en un humano tenemos que comprender primero cómo funciona nuestra propia mano cómo funciona el brazo qué pasa adentro de la piel que no vemos qué hace que los dedos se doblen que puedan presionar teclas entonces pues sí esta investigación comenzó estudiando desde la fisiología de la mano y el brazo y pues fue a la biblioteca agarré todos los libros de anatomía y fisiología que vi a intentar aprender todo lo que pudiera no voy a contarles absolutamente bueno completamente todo lo que aprendí sino lo que fue relevante pero sí quisiera destacar que después de leer cómo funciona la mano me quedé impresionado por todo lo que hace nuestra mano sin que nosotros nos demos cuenta o sea nosotros pues agarrar algo lo vemos como muy natural mover los dedos pues el simple hecho de hacer esto poder separar los dedos doblarlos es realmente muy ingenioso lo que tenemos aquí dentro de nuestra propia mano entonces pues igual les daré un breve resumen pero básicamente lo que descubrí que fue de relevancia es que los dedos funcionan lo que provoca que los doblen en sus articulaciones son tendones que tiran de él desde el músculo pues estamos llenos de eso estamos llenos de eso creo que no se oye bueno este otra cosa que descubrí fue que pues básicamente qué nombre tienen los movimientos cómo se llama cuando doblamos el dedo cómo se llama cuando abrimos la mano ahí descubrí que era abducción abducción flexión extensión y ahí fue cuando empecé a ver bueno qué movimientos de todos los que tiene la mano el brazo los dedos cuáles le puedo poner al robot no puedo ponerle todos porque pues imagínense haría el robot bastante complicado entonces habría que escoger cuáles son los que verdaderamente necesitamos para tocar el piano bueno también descubrí que cuando uno toca el piano ya no me muevo es que creo que no se oye se oye bueno bueno se escucha bien bueno este lo que descubrí es que cuando uno toca el piano lo que hace es como se ve en la figura superior derecha poner los dedos en lo que se llama posición de martillo entonces ahí ya tuve una pista eso estaba en un libro de fisiología y hasta parece que bueno lo encontré por casualidad pero me convino mucho porque dije bueno parece que esa es la posición en la que debe tener la mano de un robot pianista y algo que voy a comentar es que la primera mano que había hecho lo que hacía era doblar los dedos como los de nosotros pero lo que me di cuenta es que realmente perdía mucho tiempo suponiendo que esta sea la tecla perdía mucho tiempo doblando cada una de sus articulaciones solo necesita doblar una y cuando vi esto pues dije pues ahí está confirmado uno solamente necesita doblar una articulación entonces el resto del dedo lo puede hacer rígido bueno ahí es pues si se ven los dedos de martillo los movimientos que tiene una mano las palmas la muñeca la muñeca realmente puede hacer todo un cono eso sería pues necesitaría tres grados de libertad para para hacer que la muñeca hiciera eso pero bueno ahorita ya sabía qué movimientos puedo hacer una mano pero me quedaba a ver qué movimientos realmente necesito entonces para eso pues no me detuve estudiando con fisiología sabía que tenía que incorporar bueno que entrar en otras áreas que no eran de mi carrera una muy importante es la música si uno va a hacer un robot musical pues mínimo tiene que saber de música así que empecé tomando clases de piano no sólo eso también fue a visitar pues la escuela de iniciación musical número 4 de Bellas Artes que está por el monumento a la revolución y ahí hablé con con pianistas con maestros de piano quería preguntarles pues realmente qué movimientos utilizan pues me vieron muy raro porque para qué quiere saber eso bueno ya les conté que estaba haciendo un robot pues creo que uno lo hace inconscientemente uno realmente no se pone a pensar qué movimientos se está usando para agarrar un vaso de agua para manejar para jugar videojuegos realmente uno se tiene a pensar tanto entonces pues lo que le dije bueno por qué no toca yo lo observo y le hago preguntas conforme va tocando pues eso fue nos sentamos por algunos días él tocaba yo le hacía preguntas como de los dedos pues algo que noté mucho es que los abren lo que es aducción y abducción de la mano no solamente la flexión también la abducción para tocar acordes para tocar las teclas negras para darle técnica al estilo de piano también vi que movían mucho los brazos algo que también observé es que le daban la fuerza con el brazo entonces dije bueno ahí me puedo ahorrar un grado de libertad si le pongo la fuerza en los motores entonces no necesitaría dejar caer toda la mano simplemente poner unos motores que tengan la suficientemente fuerza como para que en el dedo apliquen la fuerza necesaria para presionar una tecla pues realmente aprendí mucho también aprendí que pues el tamaño de la mano va a ser si está bien que va a ser del tamaño de una mano humana pero entre humanos los tamaños de la mano son muy variados entonces cuál es el mejor que va a tocar el piano pues me puse a investigar también en libros descubrí que hubo un pianista que tenía las manos tan grandes que podía alcanzar diez teclas pero lo óptimo o lo suficientemente bueno para un pianista es que logre alcanzar ocho entonces dije bueno entonces ahí está el requisito mínimo pues vi que mi mano alcanzaba las ocho teclas y dije bueno ya está solo quizás lo haga un poco más grande los dedos no sé para mejorarlo y sigo así podría seguir usando mi mano como modelo bueno aquí también están los acordes para tocar las teclas negras necesito abrir los dedos eso agregaría una libertad más tendría que tocar un tres teclas después pasan el pulgar al lado del dedo medio presionan esa tecla y regresan para volver a tocar y completar las ocho notas entonces dije bueno si mi robot tuviera esos diez grados de libertad podría hacer esto y pues al ver videos de personas tocando el piano pianistas ver a los profesores pues vi que realmente si quería ser un buen pianista tendría que agregarle esos diez grados de libertad ya aunque me costara trabajo pero pero estaba optimista en que lo iba a lograr otra cosa ¿quién necesita el cuerpo del pianista? porque uno dice bueno el pianista nada más mueve los brazos o para alcanzar las notas más que están en los extremos el pianista incluso inclina todo el cuerpo dije bueno eso ya sería como demasiado tendría que conseguir un momento que se hacía que si están acá quedaría volando entonces si agregar otro en la muñeca podría girar la mano y alcanzaría más teclas entonces estuve viendo y parecía que así podría alcanzar incluso cinco octavas o sea prácticamente todas las teclas que hay en un teclado claro con las dos manos una vez que se tengan las dos manos bueno también analizamos partituras que era lo que podía tocar lo que no bueno ya tenemos los principios básicos de música de fisiología ahora sí vamos al diseño pues resulta que no es tan fácil diseñar una mano especialmente una que necesita meter diez motores en el espacio de una palma porque recuerden que lo que queremos es hacer antropométrico o sea no podemos hacer una mano muy grande tiene que ser podemos igual tomar el modelo de alguien que tenga una mano muy grande pero ese sería como el máximo entonces diez motores ahí dentro ¿cómo hacer que quepan? pues encontré varias formas y las fui probando fueron varios meses de diseño había veces en las que incluso ya tenía decía este ya es el buen diseño el bueno el que va a tocar el definitivo cuando estaba maquinando decía bueno ¿y por qué no hice esto? y es que tengo aquí un problema entonces ¿cómo lo resuelvo? y si yo sigo maquinando y entonces decía ah pues creo que ya estoy pensando en otro diseño terminé de maquinar mi mano según yo era terminada la agarraba y decía bueno este diseño ya no sirve necesito otro el que tengo en la cabeza otra vez a dibujarlo la computadora otra vez a hacer el análisis para ver si va a resistir y otro es maquinar realmente fueron como siete diseños en total y estos solo fueron los diseños que llegaron a la computadora porque fueron diseños en los que no pasaron del papel algo que me que me impactó me asustó mucho en la primera mano robot que hice es que los dos se doblaban primero de hecho ni siquiera tenía la misma fuerza y tuve que hacer muchos arreglos y me sentí muy mal que no tenía en ese momento los conocimientos para predecir si el robot realmente iba a poder hacer lo que iba a hacer entonces pues dije no quiero todo calculado que todo esté cada detalle de la mano esté calculada a qué velocidad se va a mover si se va a romper el dedo si va a dañar el teclado en fin quería conocer el resultado incluso antes de tenerlo bueno lo primero que obté no fue esto lo primero que obté es que estamos en el siglo XXI ya tenemos programas que lo hacen pero a uno de mis asesores se le ocurrió decirme no pues es que la ingeniería consiste en si, si ya tienes el programa pero demuéstralo analíticamente finalmente es lo que te enseñamos en las clases pues fue muy diferente a lo que vimos en las clases si hay ingenieros mecánicos presentes pues quizás vieron una viga doblemente empotrada y sabrán que para resolver eso necesitamos ecuaciones diferenciales de quinto orden eso no lo vimos en la carrera tuve que ir con mi asesor que uno de mis asesores que es doctor en mi viga y le dije este libro este libro este libro y vas a saber cómo calcularlo pues bueno entonces pues pasé varios meses calculando aquí están los cálculos de la viga cálculos de la bueno este es de la fuerza para saber si iba a tener fuerza suficiente para apretar las teclas del piano las velocidades qué velocidad máxima iba a tener si iba a ser muy lento muy rápido más rápido que un humano quizás la de los esfuerzos y asegurar que no se fuera a romper el dedo en cualquier momento se fuera a deformar pues aquí están de la deformación en fin el módulo de seguridad el factor de seguridad perdón los esfuerzos esfuerzo de Von Mises en fin quería tener todo bien calculado pues si me retrasó varios meses porque tuve que aprender a hacer cálculos que no sabía hacer en ese momento también para el brazo lo que fue el modelo el modelo cinemático cinemática directa cinemática inversa el modelo dinámico cálculos también de la electrónica gráficas de Ashley para saber de qué material iba a ser no quería nada más decir bueno aquí iba a ser de metal que iba a tener una razón ¿por qué? si voy a hacer de acero ¿por qué? de aluminio de latón de plástico de madera funcionaría quizás entonces pues realmente creo que aprendí bastante más en haciendo el proyecto que lo que aprendí en la carrera entonces pues eso es un consejo que les doy si sienten que todavía les falta saber en muchas áreas intenten hacer un robot quizás no les queda la primera la segunda quizás tengan que hacerlo 20 veces pero les aseguro que cuando terminen ese robot van a saber bastante más que lo que sabían cuando empezaron aquí está lo que yo quería hacer en un principio con software quería estar tan seguro de que el robot iba a funcionar que no me conformé con hacerlo con un programa lo hice con cuatro programas de análisis de elemento finito quizás fue un poco casualidad porque yo aprendí a usar Inventor hice mis cálculos ahí en clase me enseñaron a usar Comsol yo quería usar Katia para comprobarlo entonces aprendí Inventor y Katia por mi cuenta en clase aprendí Comsol y mi asesor usaba Ansys entonces dije pues ya ¿qué más da? vamos a aprender a usar los cuatro programas y ahí está confirmado con los cuatro programas y aparte analíticamente ya no pueden decirme nada de que no hice cálculos y bueno finalmente ya después de muchos diseños y rediseños y cálculos meses ya han pasado como unos ocho meses desde que empecé a hacer el robot falta construirlo pues construirlo requirió también que aprender a usar dos CNC agarrar habilidad en el torno en la fresadora aprender a soldar y pues fueron días pues algunos pesados apartaba el CNC a las siete de la mañana me daban chance de quedarme porque tuve un asesor de máquinas que se encargaba de asignar los horarios y a veces me daba oportunidad de quedarme todo el día entonces llegaba a las siete de la mañana me iba como a las diez once de la noche y eso porque los policías ya me estaban corriendo ¿qué hace usted aquí todavía? no, es que todavía no termino espéreme no, ya adiós mañana sigue fueron varios meses en los que había que estar todo el día ahí ya a las once me acordaba que no había comido bueno, comía una manzana me salía como una manzana una torta pero pues realmente creo que algo que algo que alimenta a la creación de un robot es la pasión cuando uno realmente tiene esa pasión por hacer el robot que le gusta no nada más en la robótica creo que en cualquier área uno tiene esa pasión por hacer lo que le gusta y no le importa desvelarse no le importa pasar todo el día maquinando ni le pesa dice sí estoy cansadísimo no he dormido pero pues algo que es grandioso es ver algo que uno dibujó en el papel verlo físicamente ya después de maquinar pues creo que eso es creo que eso es una gran sensación y pues no solo había que construir al robot también había que hacer que se viera bonito tuve un asesor muy bueno un ingeniero industrial que pues creo que si no fuera por él mi robot se parecería más a robotina que a un robot futurista yo tenía planeado dejarlo todo en metal aunque se vean las soldaduras quizás agarrar unas láminas de aluminio doblarlas y más o menos acomodarlas pues no él me dijo ya hay cosas más modernas yo venía al siglo XXI hay este pues estireno hay termoformadoras de plásticos hay fibra de vidrio entonces pues aquí bueno ahí se ve que cuando estaba haciendo la carcasa la base ahí se ve el dorso realmente no está terminado esto fue como un primer prototipo de las carcasas pero en este momento estoy trabajando en el nuevo diseño del robot algo que se vea más más moderno la carcasa del pecho también está en construcción no bueno lo que se ve adentro esas figuras que se ven en el pecho es para darle volumen después va a tener otra capa pues ya para darle una forma más de un pectoral y pues bueno todo llevó a RoboGames la Olimpiada de Robótica y bueno yo vi que había una una categoría en robots musicales de los pocos torneos de robótica que tienen categoría en robots musicales presenté el proyecto al club de minirobótica de Upita y está bien pues preséntalo eso fue antes de Semana Santa preséntalo regresando vemos y ya vemos si vas pues el viernes estaba maquinando un diseño de de la palma lo que les enseñé era un diseño que ya tenía pero descubrí que ese diseño podría funcionar mejor si le ponía servomotores para abrir cerrar los dedos entonces el viernes antes de Semana Santa estaba pidiendo permiso a los maestros para que me dejaran estar todo el día en el taller estaba maquinando la palma me faltaba ensamblar le voy a ponerle la electrónica entonces Semana Santa para mí fue una semana de más de 18 horas al día de trabajo bueno yo planeé 18 horas me quedan 6 2 para comer y 4 para dormir pero realmente es que comía mientras trabajaba y me despertaba una o dos horas antes de que mi despertador sonara entonces realmente dormía dos horas si no lo acabo no voy a ir a Robogames fue una semana en la que avancé bastante creo que si hubiera si trabajara siempre como trabajé en esta semana Robo ya estaría terminado en este momento ya tendría los dos brazos en su cabeza pero realmente también fue muy estresante entonces pues al final sí me gané mi viaje mi pase a Robogames y gané una medalla ahí está el primer lugar lo llevó un equipo de Francia era un equipo de varias personas que hicieron una araña robot que tocaba dos instrumentos el tercer lugar fue de Estados Unidos pero él participó un día antes y no estuvo en la premiación esa es una foto que sacaron de mi mano en la revista Make de Estados Unidos realmente yo no había visto el robot que ganó el primer lugar pero lo vi cuando lo publicaron la foto en la revista esta es la araña la verdad a mí no se me había ocurrido hacer un robot que tocara dos instrumentos al mismo tiempo creo que eso fue muy original entonces tocaba un piano pequeño y varios panderos pero bueno al final alcancé a ganar la medalla de plata conocí a uno de los personajes de Cazadores de Mitos y les voy a contar una anécdota de Robogames este es el fundador de Robogames se llama David Calkins vino a México una vez a una conferencia y este pues él habló de varias de sus categorías de robótica y no mencionó a los robots musicales yo ya tenía ya estaba en planes mirar al robot pianista entonces le pregunté ¿qué pasa con los robots musicales? no me dijo no pues si es que no lo mencioné pero si hay una categoría le conté que yo estaba yo quería ser un robot pianista y me dijo pues tráelo adelante cuando tengas tu robot pianista tráelo y vas a ser bienvenido entonces cuando llegué a Robogames lo vi lo primero que dije fue ir a hablar con él y decir yo soy el mexicano que le dijo que iba a ser un robot pianista pues si fui y le hablé y le dije aquí estoy como lo prometí con mi robot pianista me felicitó se puso muy contento se fue y cuando regresó me regaló una playera autografiada diciéndome pues felicidades por acabar tu robot porque es no es fácil acabar un robot y bueno aquí están mis compañeros esta edición de Robogames México quedó en segundo lugar en el medallero general superado solamente por Estados Unidos trajimos 21 medallas de las 21 medallas 20 eran del Politécnico entonces pues creo que ese también fue un buen año para el Politécnico o bueno bueno si esa fue la historia de Robogames pero pues vaya creo que ya es hora de ya fue mucha plática también queremos ver al robot entonces la la melodía que escogí para Robogames la que me dio la medalla de plata fue Oda a la Alegría esta bueno la Oda a la Alegría como tal la escribió un poeta alemán que se llamaba Friedrich Schiller este poeta le puso la letra cuando Beethoven leyó la Oda quedó tan conmovido por lo que decía por esos lazos de amistad entre hombres decía que todos los hombres somos hermanos que decidió musicalizarla no solo le puso música también la incluyó en el cuarto movimiento de su novena sinfonía ya me pidieron su novena sinfonía creo que fue su su mejor sinfonía entonces dije pues esta tiene que ser eso tiene que ser lo que mi robot toque no es no es realmente tan complicado entonces pues aquí están las partituras por si alguien de aquí sabe algo de música pues ver lo que lo que estaría tocando aún le falta la otra mano de hecho la otra mano ya la tengo me falta ensamblarla soldar del otro antebrazo para poder montarla entonces ahorita solamente va a tocar lo que lo que le corresponde la mano derecha es que cuando cuando inició lo probé unas 15 20 veces antes de iniciarla justamente cuando inicia la conferencia lo pruebo y no sé qué pasó al dedo bueno así son los robots cuando el maestro los va a revisar siempre fallan si parece que ya se está atorando lo voy a poner otra vez supongo que esta vez ya se le antoje tocar bien lo voy a poner otra vez lo voy a poner otra vez se nota un poco que todavía le falta gracias todavía le falta el acompañamiento de la mano izquierda pero parece que va bien esta melodía es sencilla realmente cuando el robot todavía no está terminado no estoy explotando todas las capacidades se acuerdan que les había comentado que iba a tener 10 grados de libertad iba a hacer esto pues en este momento lo que hacen simplemente es mantenerla quieto bueno en lo que me quedé este robot lo hice para titularme lo titulé hace un mes con este robot pero no lo acabé entonces dije bueno ya cumplió su función no significa que lo voy a terminar ahí pues ahorita lo que sigue es pues ensamblarle la mano izquierda y realmente hacer un control en el que explote todas las habilidades porque el robot tiene la capacidad mecánicamente desde el punto de vista de control de lo que estoy trabajando pero mecánicamente pues ya veo todo lo que pasamos para lograr que el robot tuviera 10 motores en la mano y que podía abrir los dedos entonces el robot no se va a quedar aquí va a seguir su desarrollo hasta que realmente pueda explotar todas sus capacidades ¿por qué no? quizás algún día tocar al lado de un pianista a ver a ver qué tanta diferencia aún existe entre el robot entonces pues vamos a hablar de las prospectivas ¿qué falta? ¿qué trabajos a futuro hay? corto plazo es ponerle la otra mano pero lo que estoy trabajando actualmente es en la cabeza esta cabeza es decisiva y les voy a decir por qué en este momento mi robot es ciego toca pero si uno le quitara el teclado no tendría idea que no hay teclado él seguiría moviendo los dedos como si de verdad lo hubiera si lo pusiera un poco más a la derecha tocaría todas las teclas mal porque estaría mal colocado el teclado el robot nunca sabría que está pasando eso es un robot ciego por decirlo así entonces en la cabeza estoy bueno lo que estoy trabajando ahorita es ponerle un sistema de visión artificial le llaman visual servo ¿qué es eso? es controlar el movimiento de los brazos a través de visión artificial entonces así el robot podría ver las teclas y decir aquí está Do aquí está Mi entonces pues normalmente cuando pongo los brazos a 90 grados mi pulgar queda en Do pero el que puso el robot lo puso mal y está quedando en sí entonces eso está mal entonces el robot tiene la capacidad de ver que está mal colocado y compensar eso entonces deciría Ah entonces Do realmente está no sé 5 grados más a la derecha entonces compensa eso y poder tocar si el dedo por alguna razón se atoró bueno ahorita vimos que se atoró no tiene digamos una forma de decirle al robot que se atoró algo entonces algo que también sigue es darle tacto sensores de presión para que el robot pueda sentir las teclas había veces en las que no lo presionaba por completo y el robot no sabía entonces si le damos tacto a los dedos el robot podría detectar Ah pues lo aprieto y realmente estoy apretando una tecla entonces la cabeza es uno Ah bueno la importancia de la cabeza no solo radica en la visión en este momento del desarrollo del robot si quisiéramos que tocar otra melodía tendríamos que reprogramar los microcontroladores ¿por qué ponerle una interfaz con la computadora desde la computadora decirle que tocar? Bueno ahorita pensamos en interfaces de computadora porque estamos viviendo en la era de la informática la era de las computadoras queremos ponerle computadoras a todo pero como buenos robotistas tenemos que mirar al futuro y escuchen mis palabras pero yo pienso que cuando la era de las computadoras termine lo que tomará su lugar será la era de los robots entonces vale la pena desde ahorita hacer interfaz no a través de computadoras sino a través del robot entonces ¿qué sería mejor? que estar moviendo el mouse y dándole click a iconos que eso se oye como muy del siglo XX muy del siglo XXI tal vez entonces no sería mejor si pudiéramos hablar realmente con el robot entonces en la cabeza también estoy trabajando en una interfaz que tenga reconocimiento de voz que le podamos decirle Romus tócame a Beethoven tócame algo de Mozart y no solo eso aprovechando la visión que tiene para ver las teclas que pueda vernos a nosotros puede identificar y diga ah Miguel me acuerdo que a ti te gusta no sé Chopin pues tengo algunos de sus nocturnos algunas de sus baladas que te gustan no pues quiero el nocturno Opus 9 número 2 ese si esta es mi base de datos y tocarlo entonces realmente sería una verdadera interacción entre humano y robot no una entre computador humano y robot y bueno pues esto rápidamente les comento que es el primer robot antropomórfico y antropométrico en tener 10 grados de libertad y este pues bueno creo que también quisiera escuchar las preguntas que tienen entonces pues mejor vamos a dar por concluir ahí una vez la conferencia les dejo mis datos por si cualquier cosa alguien tiene alguna duda aclaración lo que sea comentarios consejos pues ahí está y pues vamos a pasar a las preguntas aquí te tengo una pregunta viendo tu diseño supongo que tienes límites de velocidad en cuanto a la velocidad en la que puede tocar las teclas esa sería una pregunta y la otra es que tanto bueno sería que lo hicieras a través de solenoides no con motores sino que fueran tipo tendones los que movieran tus dedos si este pues en los cálculos que bueno que pasé en una de las imágenes eran los cálculos de la velocidad pues en los cálculos decía que en condiciones ideales suponiendo que no hay fricción no hay nada que se interponga en su camino pueden alcanzar hasta .9 metros sobre segundo los dedos eso le da muy buena velocidad y esto es usando motor reductores de configuración de engranes 100 a 1 uno puede sustituir los motores ponerle motores más veloces o más fuertes pues siempre recordando que cuando uno gana fuerza pierde velocidad y viceversa entonces pues si eso es uno de los datos que quise calcular inmediatamente saber cuáles eran las capacidades para saber si de verdad iba a poder tocar como un humano tiene las capacidades mecánicas lo que estoy trabajando es en las capacidades en el control si ya tiene la capacidad para moverse tan rápido pues ahora hay que programarlo para que pueda moverse tan rápido respecto a su primera pregunta si de hecho mi primera idea fue ponerle músculos neumáticos para pues hacerlo biomimético que al igual que los humanos funcionaba con tendones también hay otras bueno consideré varias opciones hay unos cables en el momento no recuerdo pero hay unos alambres en el que uno les pasa corriente y se contraen pero esos tenían las ventajas que eran para contraerse eran rápidos para regresar a su posición original eran muy lentos y en solenoides pues no estaba seguro pero pues no conozco bueno conocía más de motores que de solenoides supongo que los solenoides gastaban todavía más más energía que los motores y un motor pues si no funciona pues puedo sustituirlos en el mismo tamaño en el que estoy usando hay reducción de grandes muy variadas entonces puedo cambiarlos pues muy fácilmente entonces pues fue por eso que al final me decidí por motores pero no descarto la idea quizás en un futuro usar músculos neumáticos porque he visto las velocidades que alcanzan los músculos neumáticos son increíbles y pues sí esa es la respuesta otra pregunta sí ¿qué pasó? ah allá atrás bueno este ¿cuál fue la parte más difícil para ti de aprender de la parte del diseño de las ecuaciones de aprenderlas o en la parte de ya aplicarlas con el torno y crear tu robot pues creo que la parte más difícil fue el aspecto mental porque el robot una vez sale la primera la segunda la tercera entonces pasarse semanas diseñando construirlo y ver que tiene errores así como no que frustrante entonces pues el sobreponerse a eso el sobreponerse al hecho de que llevaba seis horas con el circuito y por alguna razón no funcionaba bien tenía mucho ruido entonces pues creo que esa es la parte más difícil el seguir adelante a pesar de los obstáculos pero enfocándome más a tu pregunta pues al principio pensaba que lo más difícil era la parte teórica porque hay muchos aspectos que consideraba que son muy difíciles la gravedad la fricción con el aire la fricción entre los materiales y a veces era por muchos cálculos que hiciéramos era difícil acercarse tanto a la realidad pero creo que lo más difícil es cuando cuando uno lo arma y ve que no funciona como lo había planeado entonces pues hay que solucionar muchos problemas hay que rediseñar pues ahorita pues yo hago lo posible porque es por llegar a un robot que sea prueba de errores que funcione siempre porque el primer robot que hice se equivocaba tenía muchos problemas a veces funcionaba a veces tenía muchos errores he pasado meses intentándolo hacer a prueba de errores y pues ahorita vieron que tenía tenía errores entonces creo que creo que todavía más difícil que hacer que toque el piano es hacer la prueba de errores porque hay que pensar en todas las probabilidades uno piensa en todo lo que se le ocurre lo ve en la realidad y pasa algo que no se le había ocurrido por la mente entonces hasta que no pasa por pruebas y pruebas y pruebas es cuando uno va mejorándolo mejorándolo poco a poco hasta que pues llegamos finalmente a un diseño que es a prueba de errores pues sí creo que esas son las partes más difíciles del diseño de robots hola buenos días algo que yo veo es que prácticamente todo va a estar programado o sea yo pienso que siempre van a ser los mismos espacios entre notas mismo todo igual ayer estaban diciendo en una conferencia un chavo que hacía música respecto por ejemplo al sol con la intensidad cuando salía aumentaba en la tarde disminuía en las noches este si no lo que me pregunto es darle los errores humanos al robot este que no siempre toque exactamente igual sí qué bueno que preguntas eso porque se me olvidó mencionarlo en la conferencia algo que me criticaban mucho los músicos me decían no es que eso es que un robot nunca va a poder tocar como un humano por el simple hecho de que un humano tiene emociones y uno le pone las emociones a lo que toca si uno está triste si uno está feliz se nota en lo que está tocando yo dije bueno veámoslo desde el punto de vista ingenieril qué son esas emociones bueno qué son cuando se reflejan en la música entonces pues analizándolo en la forma de música lo representan presionando la tecla un poco más quizás para hacerlo más pausado más fuerte dándole más intensidad este cambiando los milisegundos aumentándolos o disminuyéndolos en lo que toca cambiando la fuerza con la que presiona las teclas entonces creo que si hacemos un análisis una observación meticulosa creo que quizás no podamos hacer que el robot sienta y que transmita sus sentimientos pero sí podemos hacer que los imite finalmente podemos escuchar a alguien a un músico plasmando esas emociones grabarlo analizar el archivo de audio ver exactamente cuánto tiempo tardó en qué momentos le puso más intensidad en qué momentos acortó en qué momentos alargó y programar el robot para que haga eso entonces pues no veo que en un futuro cercano un robot pueda realmente tener sentimientos pero sí creo que pueda simular esos sentimientos entonces pues pues lo que dices con respecto al sol al clima pues todo eso se podría programar podríamos ver cómo lo hace un humano e imitarlo con un robot quizás no que el robot lo crea con sus propios sentimientos pero por lo menos imitar sentimientos esos son sus alcances no es el tiempo para más preguntas bueno perdón tenemos que cortar las cuestiones de tiempo un aplauso por favor a Miguel si tienen más dudas vamos vamos a a desmontar todo y pueden acercarse abajo del escenario para conversar con Miguel ahora vamos con una conferencia de movilidad verde con BMW muchas gracias ya seguimos aquí mismo sí gracias gracias gracias